Les acabé la sinvergüencería que tenían montada en el IPA y utilizaban los niños en condiciones de discapacidad para poder sacar provecho de él. Les cuento sobre ese tema del IPA. Esperanza Vera era la rectora del IPA y aparte de la rectora, pagarle 5 millones de pesos mensuales, tenía montado una IPS allá. Espera, vamos a esculcarle todas las cuentas, ¿para dónde iba la plata? ¿Qué la hacía? ¿Por qué ella montó eso sin pagar arriendo ni luna o utilizando los bienes del Estado? Pero lo chistoso es que eso estaba prohibido desde el 2001. Entonces nosotros lo que hicimos es cumplir la resolución, el artículo 9º de la ley 715 del 2001. Lo cumplimos. ¿Y por qué no lo cumplía? O sea, esto lleva 18 años que se ordenó hacer eso. ¿Y sabe qué pasaba? La señora Esperanza Vera encaramaba al alcalde. Y entonces el alcalde, como no era plata a él el que le importaba, entonces para no tener un enfrentamiento con la señora Esperanza Vera, que recibe 5 millones mensuales, más todas las arandelas que tienen los profesores. Esto no hacía nada. Entonces nosotros aplicamos lo que dice la ley que es mi obligación. Y por eso los niños en condiciones de discapacidad los vamos a mezclar con otros colegios. No es tenerlos arrumbados allá todos, porque si los tenemos segregados, pues no se mejoran y pierden la oportunidad de compartir con compañeros que no tienen esas condiciones. De eso se trata, de inclusión. Le quitamos ese negocito de la IPS que tenía. Y vamos a investigar a la señora Esperanza Vera. No nos da miedo que nos salga allá a gritar al parque García Rovira. La semana pasada que tenía que presentarse, desde el viernes este no, desde el anterior al nuevo colegio que le asignamos para que fuera la rectora, no fue. Entonces ya le ordené a la secretaria de educación que le descuente el viernes que no fue. El sábado, que tampoco, el sábado yo sé que no trabaja, pero hay que descontárselo porque no trabajó la semana. El domingo, el lunes, el martes, y yo no sé si fue el miércoles. Pero hay que descontarle. Viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Cinco días. Yo les dije, notifiquen el descuento del sueldo. ¿Cómo así que no va a trabajar con plata pública y fuera de eso atacando una ley de la República? Ya lo que tiene que es impugnar la ley, demandarla. Si es que es capaz.